Se presenta entonces Wilmar Castro Soteldo, Ministro de Producción Agrícola y Tierras, para exponer el primer punto del proyecto ley constituyente que crea el conglomerado Agro Sur, anunciado también por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Si me caigo, les pido disculpas, y un letrerito que dice cinco minutos. Por lo tanto, pido la venia de esta honorable y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente para tratar de, en un poquito más de cinco minutos, exponer este proyecto del compañero Presidente Nicolás Maduro, las razones, sus objetivos, y luego pues dejar a la consideración de ustedes la aprobación o no del proyecto de ley presentado. Agradecerle a la compañera Presidenta de la Asamblea y a ustedes, constituyentistas, quienes pues han venido desarrollando una tarea que ya el pueblo venezolano y el mundo ha plasmado, ha visto, ha palpado, y sabe de los resultados que en materia de consecución de la paz hemos alcanzado y que espera ahora los resultados en materia económica, que con toda seguridad también lo vamos a dar. Primero que nada, celebrar que el proyecto de ley generó polémicas bastante airadas, severas, que pusieron de manifiesto distintos puntos de vista del desarrollo económico, del modelo productivo, del modelo político incluso. Compañeros que en sus discusiones hicieron aportes importantes que nos obligan a revisar la génesis y naturaleza de nuestro proyecto y que nos obligan también a traer aquellos recuerdos que en el marco de la agenda bolivariana, el compañero Hugo Chávez comenzó a trazar desde la cárcel de Yare y que luego hizo público por allá a principios del año 2000. Señalaba Chávez aquel proyecto que salió como antítesis de la agenda que el gobierno del presidente Caldera proponía, cinco grandes sectores de la economía, y en esos cinco grandes sectores de la economía, Chávez reflejaba allí donde el Estado se guardaba la potestad de tener plenitud de control. Cinco sectores, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y un sector en donde daba plenitud de potestad de control de parte del sector privado, que era el sector vinculado al sector terciario, actividades, accesorias, etcétera, etcétera. Ahí está ese documento, ahí está ese planteamiento. Luego el segundo elemento que nos trae como referencia el contenido de la Constitución del año 99. donde se define el régimen socioeconómico de la República y en el cual tuve el honor como constituyente de entonces de participar en el mismo. La protección que allí se le dio al caso PDVSA, el carácter constitucional que se le dio a la agricultura y al turismo, y por supuesto al tema energético. Hay todo allí una teoría constitucional que con toda seguridad ustedes han revisado con mucho detenimiento. También habla esa Constitución del carácter protagónico del Poder Popular organizado, que luego se reflejó en las leyes orgánicas del Poder Popular y en sus reglamentos, en sus reglamentos. Incluso reglamentos que se atrevieron a describir un concepto del socialismo. Artículo 4 del reglamento de la ley de participación del Poder Popular. Del reglamento. Y el artículo 184 de la Constitución, las distintas formas de organización que en el seno del pueblo se deben ir dando. Luego nos trasladamos a los planes nacionales, a los planes estratégicos. Y aterrizamos en el plan de la patria con sus cinco grandes objetivos históricos. Objetivos históricos que cuando los analizamos parecieran definir los fines últimos de ese plan, de este proyecto. Los fines últimos de este proyecto. La consolidación e irreversibilidad de la revolución bolivariana. La salvación del planeta, el último de ellos. El quinto de ellos. Luego, el evento coyuntural que nos correspondió vivir después de la separación física o desaparición física del compañero Hugo Chávez. Y el ascenso del compañero Nicolás Maduro. El asedio al cual hemos sido sometidos. El tema agrícola al cual queremos aterrizar. La agricultura que gracias a Chávez se hizo una inversión enorme en infraestructura, en equipamiento. Gran parte de ello en funcionamiento. Otra parte importante, no tan en funcionamiento. Funcionando parcial o nulamente. Algunos reposando incluso en cajas por allí, esperando inversión para llevarlo adelante. Luego, la seguridad alimentaria. Que es un concepto que a mi modo de ver, deberíamos suprimirlo definitivamente y transitar hacia el concepto de soberanía agroalimentaria. Con la justificación de la seguridad alimentaria, priorizamos en muchas ocasiones la importación. Tanto de bienes elaborados para la alimentación, como de equipamiento que pudimos haber fabricado acá en nuestro país. Así que el concepto de seguridad y soberanía agroalimentaria es un concepto en donde el tema de la soberanía, que es una categoría que quieren suprimir las concepciones neoliberales y liberales del mundo, nosotros creo que hay momento para rescatarlo. Luego, ¿de dónde vienen los insumos? ¿De dónde dependemos nosotros de la agricultura? México, Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Son nuestros cuatro principales proveedores de insumos agroalimentarios. Y es la agricultura quizá una de las cuatro más grandes actividades comerciales del mundo. Entre las comunicaciones, la actividad financiera, las tecnologías y la agricultura, se convierten en los cuatro grandes negocios del mundo. Luego la hegemonía de empresas como Nestlé, como Bunge, como Parmalac, como Singenta, como Monsanto, como Cargill, en el plano internacional, como Pexicola, o Pexico, como Coca-Cola, y todas esas grandes transnacionales que de alguna forma mantienen control hegemónico de los insumos sustantivos para el tema agrícola. Casi todos bloqueándonos, impidiendo que lo que estamos intentando desarrollar en los Andes venezolanos con la soberanía de la Papa sea una realidad. Lo que están intentando hacer los comuneros allá de Palito Blanco, donde está Paravicini y el gordo Sinecio, que no lo veo por ahí, podamos llevarlo a cabo. Lo que estamos intentando allá en los valles de Yaracuy, con los fundos zamoranos, y las comunas que allí hacen vida, con sus semillas autóctonas, podamos llevarlo adelante. Porque hay un bloqueo de algunos elementos que nos permiten ir a la producción de esos insumos básicos, como sustrato y semillas, por ejemplo, fertilizantes, por ejemplo, que no tenemos acceso a los mismos. Y en el marco de esa condición de bloqueo, de cierre, el compañero Presidente plantea una opción que nos permita, en primer lugar, fortalecer el desarrollo, el avance de las tecnologías, los saberes populares, que de alguna manera han venido dando respuesta, como el caso de la papa, repito, que es un caso emblemático para nosotros. El caso del café y el arroz, que son casos emblemáticos donde no requerimos importación de semillas. En el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, que no requerimos importación de semillas. Y otros rubros que se han venido desarrollando en el caso de las hortalizas. Y que no hemos avanzado allí mucho más aceleradamente en las hortalizas, porque el sustrato en el cual podemos reproducir in vitro esas semillas, no lo tenemos. Es importado. Y se hace con materia prima nacional. El quitosano. Allá en el Estado Sucre, que se produce en exceso. Y eso genera un producto gelatinoso que cuesta bastante caro, el agarro, que me corrija ya el doctor Lalo Rivas, cimiento. Sin embargo, ya nuestros investigadores y nuestros tecnólogos populares descubrieron la fórmula de ese sustrato. Y con almidón de yuca, con almidón de papa, y con polvo de concha, de caracoles, rayado de allá de Sucre y de Nueva Esparta, especialmente de coche, ya tenemos el sustituto del agarro. O sea, ya tenemos sustrato. Y ya podemos reproducir in vitro, en mayor volumen, ese sustrato para la reproducción de las semillas de hortalizas, de legumbres, de tubérculos, de raíces, que con toda seguridad nuestro pueblo puede satisfacer sus necesidades fundamentales. ¿A qué nos falta ahora? Implementar una planta pequeña que produzca el sustrato gelatinoso requerido para producir esta semilla. En el marco de ese bloqueo, se crea esta estructura de AgroSUR, que es una especie de empresa matriz capaz de absorber, de aglutinar en su seno, bajo condiciones especialísimas, como lo expresa el proyecto de ley que ustedes han debatido, poder proteger como un manto, como una coraza, todas esas iniciativas para que puedan gozar las mismas de incentivos, de motivaciones, de atributos, de maquinaria, de equipamiento, y podamos nosotros ir transitando de la seguridad a la soberanía. Y tal como la experiencia de Proimpa allá en los Andes, cuyo laboratorio fue aportado por el Estado, y ahí están produciendo sus semillas, tal como han venido haciendo los compañeros del SIEPE, por ejemplo, en Yaracuy, que han venido mejorando semillas con genética nacional de maíz, tal como han venido haciendo los productores de papa de Guaraque, de Río Negro, de allá de Canaguá, tal como han venido haciendo los cabreros o caprinólogos con la genética de sementales importados y ganados criollos, cabras criollas. Esos laboratorios los tenemos a la disposición de. Y Agrosur se convierte, repito, en esa herramienta de ese productor que se le dificulte el acceso al crédito, que se le dificulte el acceso al insumo, que se le dificulte el acceso a la comercialización, que es víctima del que de alguna manera tiene el poder y la fuerza para llevar el camión y sustraer de allí el producto terminado, el producto primario, y luego llevarlo a la distribución. En ese contexto se queda, Agrosur. En el contexto del fortalecimiento de la producción de biofertilizantes, que tenemos cuatro plantas de biofertilizantes que nadie le ha prestado atención y ahora le hemos venido recuperando con el incremento de la producción de los biológicos para el control de plaga de manera natural y orgánica e ir suprimiendo de manera progresiva el uso de los agroquímicos cuyos componentes sustantivos son todos importados porque los produce o la India o Alemania o China, algunos de los tres. Y luego pasan a las grandes transnacionales de agroquímicos del mundo y tenemos los técnicos, tenemos los hierros, discúlpenme la expresión que el compañero Chávez y el compañero Nicolás compraron y ahí están, a media máquina, a un cuarto de máquina, esperando una herramienta que nos permita que esos cohetes que tenemos allí, ahorita en mínimo, los pongamos a full potencia, con algunas prerrogativas, con algunos incentivos. No se trata de que Agrosur es una corporación elitesca y neoliberal que va a competir con las manos atadas con Nestlé, con Péxico, con Coca-Cola, con Polar, con El Tunal, con Plum Rose, que tienen mucho más ventaja y más bondades que la que tienen nuestros productores. No se trata de eso, no. Se trata que nosotros, con esta estructura institucional, con este torpedo, con este misil que el compañero Nicolás ha ideado, ha conformado, ha estructurado, nosotros vamos a romper esas barreras o por lo menos hacer el intento con todos los actores productivos del país incentivando a la organización y a la participación protagónica que suprima la diáspora que tenemos en el sector campesino, Braulio Álvarez, que anda todo disperso atendiendo a distintas corrientes, poder aglutinarlos a todos y meternos allí como un solo equipo a que esa diáspora que tenemos en la actualidad pueda ser una verdadera masa apuñada que nos permita romper con esas cadenas. O lo que nos pasa con el sector comunal, por ejemplo, que siempre cuestionamos la eficiencia o los rendimientos del sector comunal. Hay diáspora también allí, hay dispersión de esfuerzos allí. Que si nos aglutinamos como un solo ente, como un solo bloque, ese bloque histórico que se yo, que señor Chávez, inspirado en Granchi, el bloque histórico productor, agroecologista, convencional, pero del pueblo, más la industria que tenemos. Que hay una industria seria también y hay que reconocerlo. Hay asociaciones que no se han rendido y están produciendo también, hay que reconocerlo en este espacio. Más allá de sus visiones de mundo. Pero si no logramos aglutinar esa organización como un solo bloque en cada uno de los espacios que el sector agrícola tiene, difícilmente podemos transformar el modelo. Y la agricultura, queridos compañeros, compañeras, y disculpenme el abuso porque sé que aquí hay especialistas muchos más sabios que yo en esa área, tiene dos cualidades fundamentales que no podemos perder de vista. Una de ellas es la estacionalidad. La agricultura no espera. Si la luna le tocaba llegar el miércoles y no llegó, se fregó la cosecha, se fregó la siembra o se fregó la cosecha. Entonces, esa estacionalidad que está sometida a los rigores de los cambios climáticos y del tiempo como tal, que no controlamos ninguno de nosotros, es un elemento sustancial. Y como consecuencia de esa característica, la agricultura requiere respuestas inmediatas en el momento oportuno que las condiciones actuales institucionales no nos permiten atender de manera adecuada. Por eso llega el insumo tarde. Por eso a veces no llega porque no se prioriza. Por eso llega primero la semilla y después el fertilizante. Por eso llega el agroquímico y después llega la semilla. Esos tiempos no esperan. Esa es una primera cualidad de la agricultura. Y una segunda cualidad de la agricultura es su carácter interdependiente. La agricultura no es aislada. La agricultura tiene una vinculación con absolutamente todo. Aguas abajo y aguas arriba. Antes de la siembra, durante la siembra y después de la siembra. Cuando se cosecha y se traslada y se acopia cuando el acopio se traslada y se transforma. Cuando en la transformación insurgen los subproductos y se distribuyen. Insurge el producto principal y se distribuye. El impacto que tiene. La interdependencia que tiene. Y nosotros, querido compañero, lastimosamente lo voy a decir, también sufríamos de esa diáspora institucional. Entonces Inésio no se explica por qué no le llegó la soya a la planta de Abba y me llama a mí y me arma un zaperoco. Yo no compro la soya, eso depende de otro ministerio. Yo no la distribuyo, eso depende de otro ministerio. Pero el alimento balanceado que produce el camarada Inésio ya en Palito Blanco es para alimentar unos pollos y unos cochinos que es producción primaria. Entonces no puede estar desvinculado. Tiene que estar integrado el circuito. Y eso le da el carácter independiente, la cualidad interdependiente. Y nosotros en algún momento de la historia de nuestro proyecto político dispersamos los esfuerzos. Yo produzco el arroz y entonces lo acopio y no se lo arrimo a Arroz del Alba, por ejemplo, que tiene una planta transformadora porque depende de otro ministerio. Y se lo llevo a quien me dé la gana. O yo transformo la harina precocida como pasaba allá en Portuguesa que vi por allá Rafael Torrealba y debe conocer ese caso. Y no le vendí el subproducto a la planta de Abba que era del Estado que estaba delante porque la comercializaba con las empresas privadas. Porque eran ministerios distintos. Eran equipos, plantas, estructuras distintas. Agro Sur pretende lo que intentamos hacer con Delagro que es la corporación quizá que ustedes conocen es aglutinar en circuitos productivos a lo interno y a lo externo que es lo que no alcanzó Delagro la producción agroalimentaria. Y esta mañana lo conversamos con los compañeros de Pequibén y el ministro Eulogio del Pino por ejemplo como monómeros que una empresa nuestra que es la segunda más grande de Colombia produciendo fertilizantes y produciendo agroquímicos de repente prioriza el suministro de fertilizantes agroquímicos a los productores colombianos mientras que nosotros andamos pariendo para el fertilizante por poner un ejemplo. El caso de Pequibén igual por fortuna hemos conformado un equipo allí que está articulando pero qué tal qué tal si ese equipo el día que se vaya a Wilmer Castro o a Elogio del Pino o quien esté al frente de Pequibén se consolida en una estructura de conglomerado como la que estamos proponiendo el día de hoy. Entonces allí hay una facilitación de procesos en este concepto de especie de casa matriz con incentivos con prerrogativas que nos permitan a nosotros anexionar a ese conglomerado la instancia social, económica, productiva que sea necesaria para complementar completar cerrar un circuito productivo y enlazar con otro que con toda seguridad tendrá. El caso de Telares de Lorinoco es un ejemplo bastante bastante lúcido también pues. como allí hay 10, 15 actores y si nadie siembra algodón a todo el mundo le quiere poner la mano a Telares de Lorinoco para traer hilo importado y tela y confeccionar si nosotros tenemos ahí los equipos para hacer el hilo para hacer la tela ¿a qué nos falta sembrar el algodón pues? Bueno, vamos a sembrarlo pues. Y construimos allí y nos vinculamos con el sector textil ¿qué hacemos con las pieles del ganado que sacrificamos todos los días? ¿A dónde se van? ¿Por qué no las procesamos para hacer los zapatos las correas las carteras los morrales lo que sea para nosotros si no hay un circuito integrado en ello? Bueno, uno de los fines del concepto de conglomerado que lleva por nombre Agro Sur es precisamente ese pues. Procurar la articulación a lo interno y a lo externo del circuito agroalimentario y agroproductivo porque ustedes me dirán bueno, el zapato no se come pero el zapato es de suela y la suela es de cuero y el cuero viene de algún animal pues no sabemos de cuál ahora hay zapatos que son de polímero son plásticos etc. Entonces creo que el espíritu de esta ley que ustedes con toda seguridad van a construir en su exposición de motivos no es otro que el de reordenamiento articulación coordinación y armonización de los actores de todo el sector agroalimentario público comunal privado que sea necesario que sea necesario para garantizar la soberanía agroalimentaria del país en segundo lugar romper el bloqueo el bloqueo financiero la posibilidad de generación de divisas por ejemplo la pulpa de fruta en nuestro país que se pierde cuánto mango cuánto cambur cuánto tamarindo cuánto pocho cuánta yuca no se pierde cuánto ñame cuánto cumo no se pierde y una libra una libra de pulpa de tamarindo en Jamaica cuesta 32 dólares jamaiquinos 32 dólares jamaiquinos cuesta una libra de tamarindo para poner un ejemplo una libra y aquí se pierde aquí se bota es silvestre el limón el mango el cambur la parchita la guanábana la lechosa la sábila y ahora el jengibre y la cúrcuma que si la estamos produciendo industrializando por vía de procesos sencillos y bueno estamos vendiendo a buen precio pues y se está generando divisas sin hablar del cacao y del café se van 300 mil toneladas de contrabando de arroz para Colombia y nadie dice nada el cacao se nos va por ahí en los barcos y quien le llega esa divisa porque esa divisa no le puede llegar a grosor el café sale en distintas expresiones tostado molido hasta verde incluso porque no hay que no exporte de manera adecuada siempre hay un trader un intermediario un comercializador porque eso no lo puede porque eso no lo puede un broker como dicen allá los empresarios como mi almirante de Blanco Pinto un broker entonces agrosur viene un poco a ayudar al compañero presidente al pueblo venezolano sobre todo a romper esa barrera de bloqueo financiero productivo que nos han impuesto y de allí pues la amplitud que en el marco de esta ley quisimos plasmar con la ayuda de ustedes y tomando en consideración todos esos aportes que allí se han hecho y que seguramente se seguirán haciendo yo agradezco pues la paciencia por permitirme excederme quizás algunos minutos pero agradezco sobremanera la aprobación y la recomendación que ustedes a esta ley tengan a bien hacer muchísimas gracias gracias compañera presidente pero las palabras de Wilmar Castro Sotelo ministro de producción agrícola y tierras y vicepresidente sectorial del área económica dando una exposición en torno al proyecto de ley constituyente que crea el consorcio agroalimentario del sur